El tiempo ha pasado Ya no es lo mismo que ayer La oración la hemos cambiado Por el juego yo que sé El tiempo ha cambiado Ha pasado el interés De aquella palabra Que escrita dejó el Los tiempos han cambiado Que pasó con el ayer El mensaje de la cruz Los milagros de poder El tiempo se ha tardado Como un juego de jefes Los peones a lo res Los cristianos a su rey El tiempo ha pasado Donde queda el ayer El mundo se ha negado A ser conforme a él El tiempo no ha parado Corre aún con rapidez Se aumenta el pecado Su fidelidad también El tiempo me ha mostrado Que todo fue de papel Sacrificios humanos No pedidos por él Al mundo consternado Le ha faltado mucha fe La esperanza y la confianza Habrá ano lo que fue La luz no se ha apagado Jesús y aún allí Esperando que tu tiempo No se abstracó a él 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 El tiempo se ha tornado como un juego de ajedrez Los peones a los reyes, los cristianos a su rey El tiempo no ha parado, corre aún con rapidez Se aumenta el pecado, su fidelidad también El tiempo me ha mostrado que todo fue de papel Sacrificios humanos, no pedidos por ello La luz no se ha apagado, Jesús sigue aún allí Esperando que tu tiempo no se abstracó a Él Es el tiempo El tiempo no se ha apagado, Jesús sigue aún allí Gracias por ver el video